¿En qué idioma te repito? Que no vuelvas a buscar No es mi culpa que tu vida sea un desmadre Era tu y yo Y me desaprovechaste Mejor vete Porque no pienso caer más en tu juego Me dan saber que tus besos Y aunque me pagues regreso Por mí que te tragué la tierra Y te escupé en donde sea Que te borré de mi vista Y entre más pronto mejor Por mí puedes irte a China O a parar en una esquina Porque no verán tus ojos Una reconciliación Por mí puedes irte a amarte Lo que quiero es no mirarte Qué tonta tu cabecita Si pensó Que iba a perdonarte La adictiva Por mí que te tragué la tierra Y te escupé en donde sea Y te escupé en donde sea Que te borré de mi vista Y entre más pronto mejor Por mí puedes irte a China O a parar en una esquina Porque no verán tus ojos Una reconciliación Por mí puedes irte a amarte Lo que quiero es no mirarte Qué tonta tu cabecita Si pensó Que iba a perdonarte